Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores, hoy desde el campeonato de España de Supercross. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá amigos. Comienzan los jovencitos. Comienzan los jovencitos. Comienzan los jovencitos. Comienzan los jovencitos. ¡Gracias! 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 ¡Mira la derecha! ¡Gracias! ¡Bad mia! ¡Madre mía! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!